Venga, que esta es una sorpresa. Son canciones que también te gustan a ti. Y me las he hecho recordar ahora. Bueno, pues esta canción... Esta canción... Quiero dedicarla... Para ti, para todos ustedes. Y vamos a recordar... Un cantante muy guapo, que cantaba muy bien y componía muy bien. Estamos hablando de Miguel Gallardo. Esta noche vamos a recordarlo. Miguel, que tú también llegaste a conocerlo, ¿verdad? Era una persona muy creativa, muy sensible. Sí, era muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Y eso. Y muy guapo. Pues para ti, Miguel. Para ti y para todos ustedes. Vamos allá. Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventados La aventura La aventura Y el amor Llenaste mi vida Y después te di para ti Sin decirme adiós Yo te di para ti Llevo en tus manos Llevo en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y al apagar en tus labios Y al apagar en tus labios La salida de mi alma Y descubrir el amor Juntos a la mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido De tu voz Y dónde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llevo en tus manos abiertas Buscar mi camino Llevo en tus manos abiertas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La salida de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor Juntos a la mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Azir